En Murcia se producen una media de 45 millones de kilos de aceituna para aceite cada campaña. Sin embargo... Este año es catastrófico. Es el año que menos aceituna va a haber en los últimos 20 años. Este año ha sido el único año que no he tenido oliva. Un año con tan poca aceituna como este año, nunca nos habíamos encontrado. Hacía años que no había una campaña tan escasa. El año pasado tuve 750 kilos y este año vienen cuatro cajas, serán 70 o 80 kilos. El que traía 2.000 kilos trae 200, el que traía 5.000 kilos algunos 1.000 kilos. Se puede deber a varias razones. Pasó algo también extraño porque algunas olivas tenían flor pero la tiraron toda, no les cuajó el fruto. Se deberá la sequía, que hace un clima con mucho calor. Pueden ocurrir diversas consecuencias si sigue así la producción. Estamos viendo que el cambio climático lo tenemos encima, muchos agricultores van a tirar la toalla, vamos a tirar la toalla. Quedarnos con poco producto lo cual hace que suba el precio del producto. El precio es una de las mayores preocupaciones. Tenemos esperanza de que el precio del aceite no suba porque en Jaén se prevé una buena campaña. Solamente tienen aceituna las fincas con plantaciones nuevas y cuidados muy especiales. La verdad es que es raro porque hay, yo que sé, 100 árboles y hay 7 árboles que están a tope, a tope de aceituna y los otros no tienen nada. Una rara campaña en la región para uno de los productos españoles más preciados.